Hola, muy buenos días queridos amigos. Le damos la más cordial bienvenida a nuestro programa Viva Mejor su Médico en Casa. Soy la doctora Jessica Matute Miranda y es un gusto para mí poder acompañarlos esta mañana. Hoy ya lunes 14 de octubre vamos a tratar de un tema muy interesante como es la menopausia. La menopausia, ¿qué síntomas pueden presentar en esta etapa normal en nosotras las mujeres? ¿Cómo podemos darnos cuenta de que ya llegó esta etapa en nuestras vidas? Y sobre todo y lo más importante, ¿qué podemos hacer? ¿Cuáles son las recomendaciones para disminuir los síntomas, para mejorar la calidad de vida? ¿Y qué controles deberíamos hacer en esta etapa? Pues hoy lo vamos a tratar aquí en su programa Viva Mejor su Médico en Casa. Y para ello pues tenemos a una invitada, una especialista en este tema, que nos va a comentar muchos tips importantes sobre esta bonita etapa que nos pasa pues a todas las mujeres en algún momento de nuestra vida. Pero antes de presentarle a nuestra especialista invitada, permítanos compartir con ustedes un video que nos ha preparado producción sobre este tema tan interesante como es la menopausia. Menopausia. La menopausia es la época de la vida de una mujer en la cual deja de tener menstruaciones. Suele ocurrir naturalmente con mayor frecuencia después de los 45 años. La menopausia se produce porque los ovarios de las mujeres dejan de producir las hormonas de estrógeno y progesterona. Algunos síntomas comunes en la menopausia son los siguientes. Periodo menstrual irregular. El periodo menstrual se vuelve más corto, más largo, más intenso o menos intenso. El periodo menstrual empieza a faltar el periodo menstrual. Los calores son repentinos, algunas veces intensos, que se extienden a la cara y a la parte superior del cuerpo. Los calores son muy comunes. Nada hará que los calores se detengan por completo, pero aquí te dejaremos unos tips que te ayudarán a aliviar este síntoma. Hacer ejercicio de forma regular, no fumar tabaco, mantener un peso saludable, meditar o realizar alguna otra actividad que alivie tu estrés, darte una ducha fría mientras dueren tus calores o antes de acostarte. Bajar la temperatura en el lugar donde vives, especialmente de su dormitorio. Suprimir el consumo de alcohol, cafeína, bebidas calientes y comidas picantes. Los sudores nocturnos, estos son calores que te despiertan durante la noche. Problemas para dormir, puedes tener insomnio. También es posible que empieces a despertarte mucho más temprano. Cambios vaginales, la membrana vaginal puede volverse más delgada, más seca o menos elástica. Esto puede generar sequedad o molestias durante las relaciones sexuales. Infecciones urinarias o de la vejiga. Es posible que debas ir al baño más a menudo o que tengas infecciones urinarias o de la vejiga más frecuentes. Cambios en el estado de ánimo. Los cambios hormonales pueden causar ansiedad, irritabilidad o cansancio. También puede cambiar tu impulso sexual. Debilidad de los huesos. Es posible que tus huesos se debiliten durante la menopausia. Si se debilitan mucho, puedes derivar en osteoporosis posterior a la menopausia. Bueno, y estamos pues de retorno aquí en su programa Viva Mejor, su médico en casa. Luego de ver este resumen muy completo que producción nos ha preparado sobre el tema de la menopausia. Pero quiero en este momento presentarles a nuestra doctora invitada aquí en el set de Viva Mejor. Ella es la doctora María Mercedes del Rosario Borja Valverde. La doctora Mercedes es ginecóloga laparoscopista. Ella es graduada en la Universidad de Guayaquil como doctora en medicina y cirugía. Graduada en la Universidad de Guayaquil con la especialidad de ginecología y obstetricia. Y es graduada en la Universidad Subautónoma de México como subespecialista en cirugía endoscópica ginecológica avanzada. Ella es la doctora Mercedes del Rosario Borja Valverde que nos acompaña aquí hoy en el set de Viva Mejor. También pues conozco, doctora Mercedes, que usted forma parte del staff del hospital del IES de los Eivos. Y también pues que tiene su consulta privada en el hospital Clínica Alcibar. Así que pues mi doctora, bienvenida aquí a nuestro set de Viva Mejor. Muchas gracias por la presentación. Gracias también por la invitación. Es un gusto estar aquí y poder compartir con las mujeres en nuestro país algunas de las recomendaciones e indicaciones que pueden mejorar la salud en esta etapa de la vida. Y como usted lo menciona mi doctora, es importantísimo estas recomendaciones que usted nos quiere hacer. Porque les cuento queridas amigas y queridos amigos televidentes, hemos estado conversando un poquito fuera de cámara. Y qué interesantes son esas consultas, esas preguntas que realizan las pacientes en el día a día que tienen esta etapa. O conversamos, decíamos, bueno, hay personas que podemos tener un poco de miedo a que se nos venga la menopausia por todos esos síntomas que escuchamos. Cómo vamos a vivir, cómo va a alterar nuestra calidad de vida. Pues primero comencemos por lo primero. En el video comentábamos que la menopausia generalmente, mi doctora, a partir de 45 años aproximadamente. Usted en su consulta, ¿qué tanta incidencia en cuanto a la edad de que aparezca la menopausia en las mujeres? Bueno, en teoría se dice esa edad, pero puede aparecer en cualquier otra edad también. Hay mujeres hoy que están apareciendo o presentándose en la consulta a los 42 años ya con síntomas premenopáusicos. Y ahí es importante saber y diferenciar entre qué es premenopausia, qué es menopause y qué es climaterio. Entonces podemos decir que la premenopausia puede demorar dos años aproximadamente, otros menos, entre que vienen todos los síntomas o como dicen los pacientes, los achaques. ¿Verdad? Vienen los achaques, las molestias y está que parece que la regla se va, que la regla no se va, que se desaparece dos, tres, seis meses y aparece nuevamente y ya no sabe si se va a ir, no se va a ir. Entonces hay que recordar que menopausia es aquel estapa de la vida cuando ya no se presenta la menstruación durante 12 meses. Es decir, a continuos, por ejemplo, yo puede ser que la regla me llegaba a 6 meses, 7 meses, hasta 11, pero espérenla, si llegó a las 11 todavía no llegó la hora. Le puede seguir menstruando hasta que tiene que ser así exacto como por reloj, 12 meses que la regla no llega. Por eso es importante que lleven el control, anoten ahí en su calendario virtual o de papel y que puedan llevar su control para saber si efectivamente ya llegó el momento, si ya ha pasado un año de que no ha llegado a la menstruación. Porque eso sí, si ya pasó un año y no llegó a la menstruación, quiere decir que ya les dijo adiós. Ahora sí sorpréndase si el sangrado viene después de esa época, ya no será normal. Claro, y por ejemplo, esta etapa, mientras esta menstruación no pare por 12 meses continuos, se la conoce como climaterio, como perimenopausia, ¿cómo se la conoce esta etapa previo a que aparezca el cese de menstruación por 12 meses continuos? Ese vendría a ser el síndrome perimenopáusico o premenopáusico. Una vez que la menstruación cesó, ya ese es nuestro inicio, vendría a ser nuestra menopausia, que ya ahí es un periodo, un cierre, como que dice hasta aquí. Y después, cuando ya la regla se fue, entonces ahí viene la etapa como el climaterio. Perfecto. Ahora hablemos un poquito de los síntomas, mi doctora. Bueno, siempre, doctora Mercedes, se escucha sofocos, calores, ahogos, la baja del deseo sexual, las molestias en esta parte del contacto con su esposo, también los procesos infecciosos urinarios. ¿Cuáles son esos síntomas que usted tal vez ha visto en sus consultas con mayor frecuencia en esta etapa de la menopausia? Bueno, los síntomas que más molestan a los pacientes, a las usuarias, pues efectivamente son los bochornos. Aquellos calores que empiezan desde los pies, suben, suben hasta la cabeza, que todo el mundo está con frío o normal y es la única que se desespera, que se ahoga y que suda, y que después pasa, que son por episodios, y que a veces ya hasta da vergüenza a las mujeres de 40 años decir que tiene calor, porque de repente es la única que tiene calor y bueno, ya como que van viendo la edad, ¿no? Como que dicen, puede ser que ya está perimenopáusica. Eso es uno de los factores o de los síntomas que más se pueden ver, que molesta. Y también, pues, como usted mencionó, trastornos de líbido, es decir, trastornos en el deseo sexual. Y muchos de los trastornos de líbido o del deseo sexual, no solamente es porque tiene una baja de la influencia hormonal, sino también influyen mucho los trastornos que puedan tener local en el área genital. Porque recuerde usted que si usted no se está lubricando normalmente y tiene una relación sexual sin lubricación adecuada, no va a haber placer, ni satisfacción. Va a producir dolor, va a producir insatisfacción. Y entonces, ¿qué usted va a asociar? Ya viene mi esposo. La relación sexual no la asocio con satisfacción y gratificación. Y lo empiezo a asociar con dolor, con fastidio y con rechazo. Porque le duele, porque le molesta. Y a veces esto es difícil que los esposos entiendan, porque a ellos no les pasa así. Entonces, imagínese usted una vagina que está hipotrófica, que está sensible, que de por sí molesta, y que sin lubricación tiene un roce muy fuerte. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a sentir no solo dolor, las mujeres pueden incluso hasta sangrar. Entonces, ¿qué satisfacción puede haber? ¿Qué goce sexual puede haber? No hay ninguno. Entonces, es allí cuando las mujeres no se tienen que callar. Tienen que hablar con sus esposos. No digo que reclamen o se pongan enojadas. Solamente comuníquenle y busquen ayuda profesional para examinarlas, valorarlas, y ver qué le podemos dar, qué podemos ayudarlas, para que ellas se mejoren y entonces puedan otra vez enrolarse en su actividad sexual con su pareja. Recuerden ustedes que la menopausia es una etapa de la vida fisiológica. Así como un día dejamos de ser niñas y empezamos a menstruar, empezamos la pubertad, así también viene la otra etapa en que dejamos esa parte y empezamos nuestra etapa menopáusica. Y que es algo natural, que nos tiene que llegar a todas en una etapa, ¿verdad? En una etapa de 42, 40 años, 46, 48, hay mujeres que tienen 50 y también no les llega. Entonces, depende. Entonces, es importante que reconozcamos qué puede ser que esté fallando en nuestro cuerpo y que podamos acudir a la ayuda profesional. No ir solo cuando ya estamos destruidas, mal, ya estamos hasta divorciadas de pronto por el... Por toda la situación, porque todo esto amerita, el mal genio, los calores y todo es una situación. Así que miren qué interesantes estos consejos de buscar ayuda. Apenas comencemos a ver esta sintomatología para que el especialista nos ayude. La doctora Mercedes nos acaba de comentar, nos puede ayudar a solucionar estos problemas, a manejar de mejor manera y qué mejor que comunicarlo también con nuestra pareja para que puedan trabajar en conjunto para una mejor relación. Vamos a hacer nuestra primera pausa y enseguida regresamos con la doctora Mercedes Borja aquí en Viva Mejor. Bueno, ya estamos aquí de retorno en su programa Viva Mejor su médico en casa y estoy acompañada de la doctora Mercedes del Rosario Borja. Ella es especialista en ginecología y obstetricia y además tiene una subespecialidad en cirugía endoscópica ginecológica avanzada. Y estamos conversando sobre este tema tan bonito y tan interesante como es la menopausia, que en algún momento pues todas las mujeres tenemos que pasar esta etapa, como decía la doctora, una etapa normal y fisiológica de nuestra vida. Quería decirles a todos ustedes que si quieren escribirnos por nuestras redes sociales, por el Facebook, por el Instagram, como Viva Mejor TV, con mucho gusto podemos resolver sus consultas o sus preguntas con el tema del día de hoy. También si nos desean llamar al 222-1618, 222-1618, lo puede realizar para realizar su consulta pues con la doctora Mercedes que nos acompaña el día de hoy. También recordar que si usted está fuera de la provincia del Guayas, debe de anteponer el 04 para poder realizar pues la llamada telefónica. Vamos a hablar un poquito de mitos, doctora. ¿Qué le parece? Hay ciertos mitos que se escuchan de la menopausia. Por favor, pongamos en pantalla el primer mito para que nos conteste pues nuestra especialista. ¿Qué dice este primer mito sobre la menopausia? El mito dice lo siguiente, la menopausia definitivamente mata el apetito sexual. ¿Qué dice usted, doctora? Esto se escucha muy frecuente. Ya cuando llegue en esta etapa se acabó el deseo sexual y realmente le cuesta mucho a esta persona poder tener su relación. Yo creo que usted nos ha hablado ya algunos detalles interesantes. Si esta persona tiene una atrofia, lo asocia con dolor en el momento de su acto sexual, pues realmente le va a huir. Pero si hablamos de deseo propiamente dicho, definitivamente en esta etapa disminuye el deseo sexual. Bien, habría que, tendrían que ver mis pacientes que tienen 60, 70, 75 años y que tienen vida sexual normal. Entonces, no es verdad esto que realmente mata el deseo sexual. Porque el deseo sexual es mental, no tiene que ver con sus ovarios. Entonces, el asunto es que, como le explicaba anteriormente, que ella encuentre placer. Si encuentra placer y se manejan bien como pareja, va a tener su vida sexual adecuada. Y si empieza a tener problemas de resequedad, de sequedad vaginal, dolor, alguna cosa, para eso estamos para ayudarle. Perfecto, bien claro y preciso. Me encantó esto de que 60, 65, 70 años y puede disfrutar de una vida sexual tranquila y normal. Así que, qué mejor que buscar la ayuda del especialista. No perdamos más el tiempo aquellas que ya se comienzan a tener estos problemitas. Tenemos una persona en línea. Muy buenos días. Buenos días. Gracias por esta oportunidad. Por hacerle una preguntita a la doctora. Claro. Resulta que tengo 57 años. Al parecer ya había pasado el proceso menopáusico. Pero se me presentan unos calores incontrolables a lo largo del día y por la noche. De manera que es una sofocación bastante severa. Y entonces, me dicen que es el proceso postmenopáusico. Y entonces, he retomado unas cápsulas, el consumo de isoflavonas de concentrado de soya. Entonces, las que me hicieron efecto en el periodo menopáusico, pero ahora no me hacen efecto. Entonces, ¿cómo puedo ayudarme? Porque el calor es demasiado, mojo la pijama y es muy duro esto. Y, ¿qué de verdad hay en que al perder estrógenos en estas edades hay un escape considerable de calcio en los huesos? ¿Y qué podríamos hacer? Muchas gracias. Bueno, yo creo que ahí hay dos preguntas, mi doctora Mercedes, como puntuales al final. O sea, ¿qué hacer para no perder esto del calcio? Porque se dice que cuando disminuyen las hormonas ya vamos a tener un problema. Es lo que menciona la señora. El otro detalle de sus calores. Ella ya tomaba estos que también se los conoce como de soya o las isoflavonas. Previo a su proceso, ahora los ha vuelto a tomar para ver si le ayuda con los calores. Pero ella ya está en su etapa de menopausia. ¿Qué recomendaciones podríamos darle, mi doctora? Bien, recuerden ustedes que no existen síndrome ni enfermedades, sino que son pacientes y son usuarios. En este caso habría que valorar bien a la señora y ver por qué se está dando estos calores. Y habría que ver cuánto tiempo es que ya fue su última menstruación, cuántos años han pasado. Y valorarla íntegramente, no solamente pensar en menopausia, porque tendríamos que investigar tiroides para ver si eso no es lo que le está alterando y dándole esos calores de ahora. No es solamente que ya me hizo bien una tableta en un tiempo y ahora me la voy a tomar. Habría que hacer una valoración integral de la señora y ver si no tiene otra patología asociada. Y bueno, y la parte que ella dijo del asunto del estrógeno y con el calcio, pues tiene mucha razón. El estrógeno realmente viene a ser nuestra protección para las mujeres. Y al reducir este nivel hormonal durante la menopausa, pues es cuando estamos expuestos a tener algunos problemas. Como por ejemplo en nuestros huesos que se desmineralicen. Como en nuestro corazón que también puede haber alteraciones. Entonces es allí cuando debe ser la valoración integral. Y recordemos que todo lo que tiene compuestos de soya deben de ser medicados, deben de ser prescritos. Deben ser prescritos. No automedicados. Así es, porque tiene sus indicaciones, tiene su seguimiento. Y pues recordemos, y ya me voy a entrar a otro tema, que es la valoración integral de la mujer menopáusica. Que debería de ser sus controles mínimo una vez al año. Y que incluye algunas valoraciones, como por ejemplo la valoración de mama. De ver cómo está con su mamografía, con su eco de mama. Aparte de su examen de rutina, el examen físico. También hay que valorar lo que es la cavidad endometrial. Que la vamos a valorar con una ecografía transvaginal. Y ver cómo está el endometrio. Recuerden ustedes que después de la menopausia, y como ya no tiene influjo hormonal. El endometrio debe estar plano, debe estar atrófico. Si el endometrio empieza a crecer, a engrosarse, a producir hiperplasia. Estas hiperplasia pueden llegar incluso a darnos síntomas, molestias, sangrados. Y esto puede llevar con el tiempo hasta un cáncer de endometrio. Entonces, antes de tomar terapia de exposición hormonal, inclusive los naturales, como lo son los fitoestrógenos. Deberíamos tener una valoración integral. Y no sea que después encontremos una alteración en alguna de estas partes. Ya sea en mama, ya sea en endometrio. Y entonces querramos echarle la culpa al medicamento que estuvimos tomando. Cuando de repente puede ser que lo tuvimos antes y simplemente el estrógeno lo que hizo, así, exacerbó el cuadro. Entonces es importante no medicar nosotros mismos, sino acudir. Y sobre todo esto, y realmente es en todas las patologías, de no de la automedicación. Y acá pues la doctora Mercedes nos recalca un poco más. Porque este tipo de medicamentos, sean naturales o no naturales, como dice la doctora, podrían alimentar algún tipo de lesión previa que ya se tenga. Mi señora, es importantísimo que usted acuda a su médico ginecólogo, a su médico ginecóloga realmente de confianza, para que la pueda valorar. Porque como lo me indica la doctora como recomendación, cada año hay que hacerse esta valoración para detectar cuál es la causa en estos momentos de sus síntomas y cuál es el tratamiento oportuno para usted, para que usted se sienta mejor. Lo importante es no quedarnos calladas, como decía la doctora, ¿no? Y quedarnos con estos síntomas disfrutando de una pésima calidad de vida. Entonces tratar de buscar las alternativas. Tenemos otra llamada en espera. Muy buenos días. Buenos días. Sí, díganos. Muy buenos días. Sí, una pregunta que le quería hacer a la doctora. ¿A partir de qué año la edad de la mujer empieza a tener estos inconvenientes? Y si es este problema de la menopausia, causa mucho dolor en las partes, en el abdomen, en la columna, a la cabeza. Ok, muchísimas gracias, caballero. Algo nombramos al principio, pero con mucho gusto lo resumimos, mi doctora, las edades. Y si está relacionado un poquito con estos dolores de espalda, de cabeza, que es lo que menciona el señor. Bien, como se mencionó, puede ser más o menos como 44, 45 años de edad promedio, pero hay muchas mujeres a los 42, a los 40 y la precoz, que es desde los 36 años. Entonces, no podemos estigmatizar y decir tal edad, exactamente. Solamente tenemos que ver que tenga los síntomas y que se le vaya la menstruación. Entonces, sabemos que ya se le adelantó, que ya le llegó. Y como le decimos anteriormente, sí puede tener molestias, principalmente en la relación sexual, por molestias de dolor, por sequedad vaginal. Y como también la baja de estrógeno tiene que ver mucho con la mineralización ósea, pueden haber algunas alteraciones. Por eso es importante que también la densitometría ósea sea tomada cada año, para ver cómo está. A ver si ya tiene una osteopenia, si ya está en etapa de osteoporosis, si necesita medicación, si necesita calcio, si necesita... Bueno, recordemos que todos necesitamos empezar ya a caminar, porque eso modula nuestros huesos, a recibir sol en las horas adecuadas, a tomar calcio en nuestros alimentos. Y pues si ya tiene una patología, pues el medicamento adecuado. Entonces, coincidimos nuevamente... Como tips claves que prácticamente nos está dando, el consumo de calcio en los alimentos, la actividad física, para prevenir este daño en los huesos que puede darse en esta etapa. Y realizarse su examen, como dice la doctora Mercedes, como por ejemplo de densitometría ósea, y toda una batería de exámenes que hay que hacerse controles anuales. La ecografía de mama, mencionaba la doctora, la mamografía. Hay una serie de exámenes en esta etapa tan especial en nosotras las mujeres. Tenemos una nueva llamada, muy buenos días. Sí, muy buenos días. Mi nombre es María Díaz y quería hacerle una consulta a la doctora. Claro, doña María, cuéntenos. Por favor, quisiera preguntarle, yo acabo de cumplir 40 años, pero hace un año que ya vengo sintiendo unos calores así terribles, ¿no? Me siento mal, en general, ¿no? Y entonces yo quería saber si yo podría estar en la etapa de la premenopausia o qué pasa. ¿Cómo son sus reglas? Sus menstruaciones, doña María, ¿cómo son? En estos dos meses, muy irregulares. En el mes pasado de septiembre, menstrué dos veces. Ok. ¿Y de ahí se separan una menstruación muy lejos de otra, por ejemplo, cada dos meses o cada tres meses o no? No todavía, no he llegado a eso, pero, o sea, mis menstruaciones son tres días así de mucho flujo y paso una semana más así manchando, apenitas, 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 nada más. Ok. Listo, doña María. Muchísimas gracias por su consulta. Seguramente he escuchado estas consultas, doctora Mercedes, muy frecuente. ¿Verdad? Yo no sé si también viene nuestra parte emocional, ¿no? Cumplimos 40 y decimos, uy, ya empiezo a sentir que a la final, doña María sí tiene las molestias que nos indica, pero sí conozco otras personas, pues, que como pacientes decían, bueno, ya me estoy ahogando, me están saliendo más varices, me duelen los huesos, o sea, todo se puede ir asociando. La pregunta clave aquí, por ejemplo, para doña María, ella, por este síntoma, ¿hay algún examen que se pueda realizar, tal vez, de valoración hormonal, de ecografía, donde nos pueda dar un inicio de que está en esta etapa de la perimenopausia o la premenopausia? ¿O realmente solo es hasta esperar que se afloren los síntomas? Bien, recuerden que los síntomas pueden venir, como ya les dije desde el comienzo, pueden venir meses, un año antes de que la regla se vaya, entonces empiezan esto así igualito como cuando la niña empieza a menstruar y el primer mes le viene dos, tres días o diez días y de ahí no le viene en tres, cuatro, cinco meses, o sea, hasta que haya la madurez hormonal, el eje ovario con cerebro, cómo se maneja el nivel hormonal, así también cuando la menstruación se quiere ir, no se va de una sola, ¿verdad? Entonces viene ahí el desfase, ya empieza también como por envejecimiento nuestro eje hormonal, entonces empieza así de a poco, de a poco, se atrasa un poco la regla, viene menos, viene más una, empiezan a ver los síntomas, más, entonces eso a veces es clínicamente el diagnóstico y para ciertas situaciones de repente podemos hacer un nivel hormonal, pero solamente a veces examinando sabemos qué tal está el nivel hormonal. Entonces mire, doña María, la doctora Mercedes pues nos ha dado su recomendación, hay que visitar su ginecólogo, ¿verdad? Hay que visitar al especialista porque clínicamente la doctora Mercedes nos indica que ya se puede ver qué es lo que está ocurriendo o apoyarse pues con algún tipo de examen especial para asegurar si es que está ocurriendo esta etapa o no. Y la pregunta sería, si ya ocurre esta etapa, ¿qué hacemos? No se pierda, vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos, ¿qué hacemos? O sea, ya tengo estos calores, ya tengo estos síntomas, ¿qué hago? ¿Cuál sería la solución? ¿Qué puedo hacer? Vamos a hacer una pausa y enseguida venimos con estas consultas. La clínica inglesa Profan pone sobre la mesa un tratamiento que, según asegura, puede postergar la menopausia hasta 20 años. Esto lo consiguen extirpando el tejido ovárico para congelarlo y reimplantarlo cuando el paciente entre en esa etapa de la vida que muchas temen y que suele ocurrir después de los 45 años. Estamos en consulta porque estas preguntas, ¿verdad? Que nos están llegando por mensajitos, que nos están llegando como información de la menopausia, son bastante variadas. Y una de estas, pues comentábamos, mi doctor, aquí por interno, que qué hacíamos si ya tengo estos síntomas, ¿verdad? Pero antes de contestar esta pregunta, queremos, pues, atender a la persona que está en la línea. Muy buenos días. Muchas gracias por aceptar mi llamada. Por favor, quisiera pronunciar a la doctora. Claro. Pero a mi esposa le trajeron el útero hace unos 25 años y venía inyectándote sin odián de por cada mes. Pero desde hace unos 4 o 5 meses esa inyección desapareció del mercado y mi esposa ha comenzado a sentirse mal, se ve caer el pelo, y muchas cosas más. ¿Qué tengo, qué tengo, 25 años? Entonces, quisiera saber qué debo hacer. ¿Cómo le puedo ayudar a mi esposa? Sí, mi señor, no me cierre un ratito. Una pregunta. Hace 25 años nos dice que se sacó el útero, ¿verdad? Sí, ¿qué tiempo tiene inyectándose este tipo de medicina? Cada mes inyectaba la gente. ¿Cuánto tiempo? Hace unos 4 meses, 5 meses ya desapareció del mercado. Sí, mi señor. ¿Y cuánto tiempo, los 25 años? ¿Cuántos años tiene inyectándose esta medicina? Los 25 años, desde que se... ¿Y qué edad tiene la señora? Claro, ¿y qué edad tiene su esposa, caballero? 65 años. 65 años. Mire, caballero, en primer lugar, déjeme felicitarlo, porque usted ha llamado, ha preocupado por su esposa para tratar de ayudarla. Y realmente es un llamado que nos hacía la doctora Mercedes, de que las parejas comprender esta etapa que puede tener su esposa y qué mejor que buscar ayuda. La recomendación se lo va a hacer en este ratito la doctora Mercedes, porque mi doctora, 25 años, ha extraído su útero, una histereoscopía, una histereotomía. Una histereotomía. Porque recordemos que las hormonas, así como son un beneficio, también tienen sus efectos adversos y deberíamos tener evaluado todo, inclusive el endometrio, como decía hace un momento. Entonces, sería importante que si no encuentra el inyectable, no lo busque más, sino que busque primero la consulta con su ginecólogo de confianza, la evalúe, vea mamas, como le dije en el comienzo, mamas, endometrio, que es lo más importante, ver cómo está y ver si puede o no seguir tal o cual medicación. Perfecto, así que caballero, porfa, aprovechemos que ahora pues salió del mercado el medicamento que usted está utilizando y vaya a la valoración, llévela, así como usted está preocupado por ella, llévela, para que la valoren y revisen qué es lo que está ocurriendo, porque como indica la doctora Mercedes, ha habido mucho tiempo de utilización de estas hormonas. ¿Qué hacemos mi doctora? Las personas tienen que nos han llamado sofocos, calores, resequedad, les ha disminuido un poquito el deseo sexual, ¿todo esto tiene ayuda con medicación en la especialidad? Por supuesto, que tiene, que podemos prescribir algunos que otros medicamentos, pero eso no es así al azar, ni puede ser en grupo, tiene que ser individualizado. Además, que también tenemos que saber y reconocer que el estilo de vida influye mucho en nuestra salud y es así como debemos recordar que tenemos que tener una alimentación sana, una alimentación equilibrada, hacer actividad física, que debemos de tomar el sol en las horas adecuadas y que en cuanto a la alimentación tendríamos que ver también cómo está, o sea, ¿por qué tanto de pronto yo le hago hincapié al endometrio? Porque recuerden ustedes que el cáncer de endometrio no da síntomas hasta cuando ya está avanzado y hay poco que hacer. Entonces, es por eso que no es que los ginecólogos perseguimos a las señoras y queremos hacerle un eco transvaginal porque nos guste, sino porque sí es necesario valorar, evaluar el endometrio y ver cómo está y ver si podemos utilizar o no cierta medicación y si hay endometrio, qué hormonas podemos añadir, ¿verdad? Ya no usamos una, usamos dos para proteger ese endometrio que no tenga hiperplasia, que no tenga engrosamiento, que no tenga a futuro algún otro compromiso maligno de pronto quizás. Entonces, es importante que no se puede decir así nomás como las hojas de Toño, regar y tómese toda esta hormona de aquí, la de allá, que eso tiene que ser evaluado y tiene que ser así como que esta le va bien, esta medicación le va a ir bien a esta paciente de acuerdo a lo que está presentando. A sus características y a lo que esté presentando. Y en cuanto a la alimentación, ¿qué es lo que usted como especialista generalmente recomienda a sus pacientes en esta etapa? Ya, este, se ha dicho mucho de que la soya es muy buena, ¿verdad? Es muy buena para los calores, es muy buena para los bochornos y hasta cierto punto sí, pero tenemos que saber hasta qué momento o en qué situaciones la utilizamos, porque también como tiene fitoestrógeno puede alterar el endometrio y con eso podemos tener problemas para la mujer también. Ah, perfecto. Entonces, miren, qué interesantes los cambios de estilo de vida que son muy importantes. También hablamos con la doctora por interno, que puede ser alguna de las consultas de nuestros amigos televidentes, es que a veces aparecen estos términos que dicen miomas, endometriosis, habló un señor. Entonces, la doctora justamente tiene una subespecialidad en esta parte de cirugía endoscópica ginecológica. Por ejemplo, ¿qué tipos de procedimientos se realizan ahí, doctora? Bien, por la vía de la laparoscopía podemos hacer toda la cirugía laparoscópica sin abrir el abdomen. Y en la parte histeroscópica, que es como una endoscopía, así como se le hace para valorar estómago, intestino, y se coloca un tubito con una cámara por vía oral, esta se coloca, no es igual, pero más o menos parecida, por vía vaginal. Y podemos ver desde vagina, cervix, entrar hasta la cavidad endometrial, ¿verdad? Que antes había que abrir el abdomen, abrir el útero para ir a encontrar, a ver si ahí está el mioma, el pólipo, lo que nos está sangrando. O inclusive antes todo era extracción de útero, ¿verdad? Sangraba, tenía alguna normalidad, saca el útero. Ahora no, pues ahora ya podemos ser mínimamente invasivos, entrar a la cavidad endometrial, y podemos estar encontrando ahí un engrosamiento, que esa sea la causa de la hemorragia posmenopáusica, que puede ser la causa de la hemorragia que lleva a la anemia en la mujer que esté en la primer pausa, en la primer pausa también. Y también podemos encontrar ahí pólipos, que son tumoraciones por lo general benignos, podemos encontrar miomas, y a veces podemos encontrarnos un cáncer de endometrio. Y que podemos no solamente ver, sino poder extraer lo que esté provocando. O sea, puede ser parte del tratamiento, inclusive. Y eso se mande a patología. Entonces, la vía esteroscópica es una vía diagnóstica y también es terapéutica. Perfecto. Miren qué interesante esta especialidad, y que realmente, pues, que podamos contar con profesionales que lo puedan realizar. Una pregunta, mi doctora. Yo sé que en su consulta privada usted realiza este tipo de valoraciones y procedimientos. ¿También en el Hospital del IES de los Ceibos practican este tipo de especialidad? Sí. Miren qué interesante, queridos amigos, para que en el Hospital del IES de los Ceibos también puedan tomar en cuenta que se realizan y cuentan con profesionales como la doctora Mercedes Borja para que lo puedan realizar. Tenemos una persona en espera en la línea telefónica. Muy buenos días. Hola, buenos días. Una consulta para la doctora. Claro que sí, querida amiga. Cuéntenos. Yo quería saber para las pacientes que ya hemos tenido una cirugía de útero y de X, de ovario. Entonces, si la paciente en este caso adicional es hipertensa, no hay ningún inconveniente que tomen las hormonas. Porque yo como que algo he escuchado que esa medicación de hormonas puede resultar un poco contraproducente para las pacientes que somos hipertensas. No sé, en ese sentido, si quisiera que la doctora, por favor, me dé esa orientación. Bueno, porque justamente soy yo la paciente y yo tengo mucho temor de consumir esas hormonas. No solamente por el caso de la hipertensión, sino también porque he escuchado mucho que a la larga justamente son las causantes del cáncer en la mujer, en su órgano reproductivo. Aunque bueno, yo ya no tengo nada, ¿no? Pero de todas maneras tengo esa inquietud y también en lo que tiene que ver en la resequedad. Esas cremas vaginales que tienen estrógeno, que son solamente para la parte íntima de la mujer. Igual he tenido conocimiento que a la larga son las que causan el cáncer en la mujer. Entonces, la verdad es que pienso yo que ante todo esto que he escuchado, no me queda más que algo natural. Y si hay algo natural, también quisiera saber si la doctora más de la soya que nos indicó que podríamos consumir, ¿qué otro alimento podríamos consumir? Sí, esas son mis inquietudes y muchas gracias. Ok, querida amiga, y yo creo que nos completó los mitos, mitos o verdades, ¿verdad? El asunto de usar en general, independiente del caso, utilizar hormonas, terapia hormonal puede producir cáncer, que es uno de los mitos que inclusive los teníamos, que es algo, inclusive ella hablaba de los geles a nivel locales, a nivel vaginales para la resequedad, que también podrían producir este riesgo o no, ¿verdad? Como alguna de las preguntas y el asunto de hormonas y la hipertensión. O sea, independiente del caso, mi doctora, yo sé que cada caso es individual, hay que estudiar, usted nos lo ha mencionado todo el programa, cada persona con sus características antes de utilizar una medicación, sin embargo, pues los colocamos como unos mitos. ¿Qué nos puede comentar, doctora? Bien, a propósito de la paciente, me hizo recordar algo que no habíamos recalcado. Toda mujer después de los 40 años también tiene que tener una valoración cardiológica, un electrocardiograma y una valoración por el especialista en cardiología. A veces las pacientes dicen, pero yo, ¿me encontró algo? ¿Me encontró algo? Lo que me examinó. Se asustan. Y luego, no, es que de todas maneras, toda mujer tiene que tener este control, porque recuerden ustedes que los estrógenos es nuestra protección para el infarto agudo del miocardio. Y al ir bajando, ya vamos perdiendo esa protección y nos vamos igualando al riesgo igual que tienen los varones. Entonces es importante que el cardiólogo valore a toda mujer después de los 40. Y bueno, y ella a pesar de que la paciente es hipertensa, puede recibir medicación, pero hay que evaluar cuál. O sea, no podemos también decir que yo en ningún momento dije que todos tomen soya. No dije eso, dije que se toma, pero que tiene que ver si puede seguir tomando o no tomar. Y tampoco no porque es un elemento natural, lo podemos tomar todos los días, mañana, tarde y noche. Hay gente que toma leche de soya, mañana, tarde y noche, carne de soya, todo. O sea, tampoco. O sea, ahí viene la temperancia. Lo que nos hace daño, no. Y de lo que nos hace bien, la forma equilibrada. No abusar. Y la medicación que podemos utilizar, si ella no tiene útero, podemos utilizar una hormona, ¿verdad? Porque ya no habría que proteger ningún endometrio porque no existe el útero. Entonces se puede utilizar, puede utilizar vía vaginal, puede utilizarlo vía de parches, puede utilizarlo por spray, lo puede utilizar inyectable. Pero eso tiene que ser evaluado antes de. Si usted tiene mucho miedo al cáncer, con más razón, hágase la valoración. Porque así como el estrógeno nos puede beneficiar, ¿verdad? Y nos puede ayudar, también hay tumoraciones que son hormonodependientes, como son las de mama y como son las de endometrio. Ella no tendría problema en el endometrio porque ella no tiene útero, pero sí tiene mama. Entonces sí sería importante. Y tampoco es que no podemos utilizar nada, porque entonces, ¿cómo hacemos nosotros para nuestra calidad de vida? No podemos estar con la molestia vaginal todo el tiempo, solo porque tenemos miedo a usar un producto. Por eso es que hay tanto producto, o sea, porque no es que haya el ideal y uno solo. Es que depende de cada característica de cada mujer. Tenemos que ir valorando cuál podemos utilizar en ella. Perfecto. Yo creo que nos queda bien claro, querida amiga, si usted no ha podido hacerse la consulta, pues la invito con la doctora Mercedes Borja, realmente una especialista de lujo que nos acompaña el día de hoy para comentar sobre este tema de la menopausia. Vamos a hacer nuestra última pausa y venimos con la parte final del programa Viva Mejor. ¿Sabías que algunas personas pueden tener un piremenopausia prolongada y difícil de hasta 10 o 12 años? Pero la mayoría observa que los síntomas comunes de la menopausia, como los cambios de estado de ánimo y los calores, son pasajeros y duran solo de 3 a 5 años. Bueno, queridos amigos, estamos en la parte final de este programa Viva Mejor su médico en casa y hemos estado acompañados de la doctora Mercedes Borja tratando este tema de la menopausia y lo más importante que yo sí quisiera destacar que la doctora nos ha hablado de cambiar nuestro estilo de vida, de mejorar nuestros hábitos de ejercicios, de tratar en lo posible, de alimentarnos saludablemente para ayudar a fortalecer huesos, de tomar las horas de sol que nos mencionaba y lo mejor de todo es que sí hay solución a los síntomas. Muchos pensamos y decimos, no, los calores, los sofocos, los ahogos, la resequedad, ¿qué hago? Sí hay cómo tratarlas, pero realmente no podemos automedicarnos, sino consultar al especialista para que nos diga, dependiendo nuestras características de cada una de nosotras, cuál es la medicación que podemos utilizar. Tenemos una persona en línea, muy buenos días. Muy buenos días, le saluda la señora Sandra Rosario Rosero Cedeño del Cantón El Empalme. Bienvenida Sandra, saludos para todas las personas del Empalme, ¿en qué la podemos ayudar? Tengo un pequeño inconveniente con lo que es mi salud, mi edad es 40 años, tengo dos niños, los dos fueron cesáreas y estoy ligada. Ok. Ya, pero hace unos años atrás me detectaron miomas en el útero. Ok. Ya, yo estoy en control en el IES, pero mi ginecólogo, yo le hice la pregunta que si no tenían que extraerme el útero porque tengo miomas. Ok. Tengo un quiste en el ovario izquierdo y tengo unos pequeños quistes alrededor del útero de la voz. Ya, pero últimamente, hace cuatro semanas atrás, presenté muchos dolores a lo que es el vientre y la cadera. Pero con el problema del paro yo tuve que hacerme atender particularmente, donde me realicé una ecografía y me salió la trompa del útero, está hinchado, el útero estaba muy un poco hinchado, inflamado. Me realicé un examen de orina y me salió, este, infección en la vía urinaria. Ya, el doctor que me realizó la ecografía me explicó que estaba como reteniendo líquido en la vejiga. O sea, en el momento que yo iba al baño, no orinaba. Completo. Completo. Tengo en cuenta la baja así como pequeña, ya los últimos días como cafecito. Ya, pero en este mes ya me vino entre ayer la vela, pero no es normal, o sea, pernita. Ok, está con unos cambios. La doctora me despeje de dudas si es que ya estoy en la etapa de la premenopausia o tenga que ver con los problemas que tengo y si es necesario extraerme el útero. Y si quisiera que la doctora me ayude que en el consultorio de ella, que tiene el costo el valor de la consulta, y si en el día ella atiende, si de pronto como yo tengo seguro, no podría yo pedir para allá, para el hospital de los seis. Ok, muchísimas gracias querida amiga. Bueno, hay de todo un poquito. Yo sé que la doctora pues definitivamente sé que no le puede dar una receta porque hay que examinarla y ver todos estos detalles, pero sí nos puede orientar mi doctora a hacer una recomendación tal vez a nuestra amiga, una mujer de 40 años, realmente que está pues con todo este proceso. Mi doctora. Bien, dolor y molestias urinarias, ya está recibiendo tratamiento para su infección de urinarias, termínenla y sería bueno evaluarla. O sea, ella pregunta si se tiene que sacar el útero o no, hasta aquí no le veo la causa. Recuerden ustedes que los miomas de por sí solos, solitos ellos, no son causa de extracción de útero. Habría que valorar tamaño, ubicación y molestias, ya que no solo porque existe un mioma allí quiere decir que va a darle síntomas o que tenga que sacarse el útero. En cuanto a los quistes en la voz que escuché, esos son cicatrices de infecciones vaginales y cervicales que ha tenido anteriormente y eso no tiene ningún otro problema para la salud. Entonces sí sería bueno evaluar el asunto de que termine su infección de urinarias y evaluar después su útero y si tuviera síntomas como para pensar que tendría que extraerse el útero, antes de eso tendríamos que tener un buen diagnóstico. Perfecto, sí. Como datos recomendatorios, mi señora, una consulta, doctora, la verdad no sé mucho cómo se maneja este tema, pero si la señora es asegurada, sí podría pedir tal vez una consulta en el IES de los Eibos con usted. Primero tendría que ir al IES más cercano y ellos derivarla, pero nosotros somos hospitales de segundo nivel, o sea que los controles ginecológicos se hacen en los centros de salud. A nuestro hospital llegan cuando son las pacientes que deben de ser valoradas para cirugía, valoradas para algo más complejo y de ahí pues tenemos un hospital de tercer nivel, cuando nosotros no la podemos resolver van para ese hospital. Perfecto, entonces van pues mi señora por sus niveles y pues tiene que si usted ya se está haciendo atender y por este paro pues no lo pudo hacer, pues nuevamente regrese a su consulta para ver si es que en algún momento, si esos miomas tienen que ver con cirugía, la doctora nos ha comentado, pues inclusive ella es especialista en este tema, pues se podría derivar y usted podría hacer la solicitud de derivar. Por otro lado, pues usted también nos comentaba, yo quería mencionar, la doctora Mercedes Borja atiende también privadamente en la hospital clínica Alcibar, en la torre del doctor Eduardo Alcibar, piso 5, oficina 3. La clínica está ubicada en Azuay 601 y Coronel. Pues ella también pues está dispuesta a poderlos atender, el número telefónico podría dar mi doctora el número telefónico o internamente aquellos que estén interesados, pues podrían llamar aquí al canal y la doctora pues se le puede dar aquí el número telefónico de la doctora para que puedan consultar si tiene que ver con precios o consultas de manera privada. Doctora Mercedes, ¿qué podríamos concluir con este tema de la menopausia? ¿Qué recomendaciones usted quisiera hacerle pues a todas nosotras las mujeres que estamos previos a la etapa o que ya están viviendo la etapa o tal vez que ya están pasando la etapa pero quieren conocer un poquito más o han estado muy interesadas en el programa del día de hoy? Bien, primero reconocer que es una etapa fisiológica normal de nuestra vida, que vamos a llegar o que ya hemos llegado o que ya estamos pasando. Aceptarla primero y prepararnos, ¿en qué manera? Primero no estresarnos, no estresarnos, como ya les decía anteriormente el estilo de vida es muy importante, que nosotros nos alimentemos bien y saludablemente, que evitemos los alimentos que son muy procesados y que tienen de por sí estrógenos y eso puede producirnos molestias luego, complicaciones y que manejemos el peso ideal y eso lo manejamos con dieta y ejercicio. Ok, yo creo que ahí están las recomendaciones claras que se debe realizar. Mi doctora, una mujer en etapa menopausia, no lo mencionamos pero sí quisiera asegurarme, ¿papanicolau cada año? Nos habíamos olvidado algo tan importante y tan básico, no solamente la menopáusica, en toda mujer que empieza e inicia su actividad sexual, una vez al año como mínimo y si sale alguna novedad, pues entonces ahí nos tocaría colposcopía, biopsia si hace necesario y de ahí sería antes del año si se encuentra alguna novedad y de rutina una vez cada año. Perfecto, entonces queridas amigas, todas nosotras hacer nuestro papanicolau anual, ¿verdad? Y en el caso de la etapa de menopausia, pues muy probablemente la especialista le va a enviar la ecografía, la mamografía, la densitometría, entre otros exámenes que crea oportuno dependiendo la etapa en que cada una estamos pasando. Así que disfrutemos de nuestras etapas, como mujeres tenemos toda una variedad de etapas. Le agradezco mucho a la doctora Mercedes del Rosario Borja Valverde que nos ha acompañado el día de hoy, a las personas del hospital del IES de los Ceibos que siempre nos permiten tener excelentes profesionales aquí en el set de Viva Mejor. Y bueno, recordar que la doctora también está en la clínica Alcibar dispuesta a ayudarlos en el caso que ustedes ameriten una consulta en especial. A todos ustedes recordar también que el día de hoy se reprisa este programa. Siete de la noche lo puede recomendar o también ver por YouTube o por nuestras redes sociales la continuación. Toda la semana estaremos transmitiendo el programa de manera normal. Y gracias a Dios parece que estamos recobrando la paz a nivel de nuestro país. A todos ustedes, pues, fuerza por nuestro Ecuador. Nos vemos pronto. Chao.